Martín Pepa, ex compañero de Marcelo Coraza en Gran Hermano. Así que te damos la bienvenida Martín y queremos saber cómo te pega a vos todo este balde de novedades. Sí, a ver, vamos a aclarar algunas cosas. Compañero de trabajo, cuando yo trabajé en Telefe, me tocó, cuando empecé en La Voz Argentina, La Voz Argentina 1, estuve en otros programas y después cuando empecé en La Voz me tocó hacer locaciones, Marce trabajaba en locaciones en el canal. Por supuesto que no somos amigos, pero compartí algunos meses de trabajo. Compañero de trabajo, a veces uno comparte con los compañeros de trabajo. Sí, hablo con gente que es realmente, y es amiga con Marcelo, de hecho estaba hablando con gente que trabaja en el canal, hablo todo el tiempo, tengo muchos amigos que trabajan y es un poco lo que estás diciendo vos. O sea, todos, por supuesto, hay una presunción de inocencia que todos quieren respetar y hay que respetar. Y acá la respetamos también. Que acá se respete me parece perfecto, pero por supuesto que todo te genera piel de pollo. Claro. Y desde el lado del entorno están así, o sea, como atónitos, esperando a ver qué pasa. Si vos tenés que describir a Marcelo Coraza. Sí, si lo tengo que describir. Sí, ¿qué dirías de él? No, a ver, nunca te puede llegar a dar indicios de todo lo que estamos hablando, pero lastimosamente y generalmente este tipo de personas que cometen este tipo de delictos suele tener este tipo de modo de trabajar, ¿entendés? De mostrarse buena onda con la gente, con empatía, con generosidad y todo. Uno cuando ve, por ejemplo, a Tamara Paganini grabando un video defendiendo a muerte a su amigo, en realidad está perfecto. Vos podés defender todo lo que quieras a tu amigo, pero si tu amigo comete un delito, si tu amigo practica corrupción de menores, es indefendible. Claro. Desde mi punto de vista y desde varios que están en el entorno de él, la postura es esperemos a ver qué determina la justicia, a ver qué se compruebe lo que se tenga que comprobar y si efectivamente se demuestra que él es culpable, que pague el peor de los culpables. Totalmente, Martín, pero lo que te quiero preguntar es, acá poníamos la imagen de durmiendo con el enemigo, ¿no? Sí. ¿Qué sentimos de haber tenido al lado, por ahí fuiste a comer, a tomar algo, compartiste momentos, con un tipo que supuestamente, si esto se llega a comprobar, es un chacal? Bueno, es que lo que tenemos que empezar a hablar, que nos decían ustedes durmiendo con el enemigo también, es que como hiciste vos muy bien ayer o antes de ayer, cuando le das lugar a la gente que empieza a expresar este tipo de cosas, y desde este tipo de lugar, que estamos en un medio, que sabemos que pasan un montón de cosas, no podemos permitirnos siempre mirar para el costado o que suceda algo distinto o raro que sucede en la sociedad todo el tiempo, como bien dijo ella, ¿entendés que esto pasa todo el tiempo? Y lo peor de todo es que estamos hablando de, naturalizamos el, no, falta de mérito en la causa, la causa prescribió, pasó en el 2009, no pasa nada, termina Gran Hermano y no se habla más, ¿entendés? Y estamos centrados en justicia, estamos centrados en una persona que cometió un delito y nos estamos olvidando de chicos. No, no, no nos olvidamos. ¿Entendés? Pero bueno, entrémosnos un poco ahí, me parece. La verdad Martín, yo quería aprovechar que te tenemos acá para preguntar si en el, no sé, en lo cotidiano, nunca hablaron de la vida privada, que le contaba de él. No, no, no hay indicios de eso, no hay indicios más allá de esa cámara oculta que hubo en su momento, ¿entendés? Donde eso fue lo único que se habló de forma, y se mostró de forma privada de Marcelo, pero después en el resto Marcelo era una persona que hasta, te diría, tenía el perfil súper bajo y recién en este Gran Hermano empezó a hacer contenido. ¿Y sociabilizaba con el resto? ¿Cómo? ¿Tenía, sociabilizaba con el resto? Sí, por supuesto. Pero lo que sí, traté de confirmar para traer un poco de información porque si hay algo que no me gusta hacer, yo no soy de los chimento, ni de inventar nada, no vengo a los canales a tratar de ganar un minuto de segundo de rating, no me interesa, pero es tratar de confirmar ciertas cosas. Marcelo no estuvo en los pasillos de Gran Hermano, entonces la foto probablemente la haya tenido o se haya mandado a alguien, ¿entendés? Damos un paréntesis, porque se dice que en el celular de él o que... Claro, pero una cosa es que tenga fotos en el celular y otra foto es que las haces sacado a vos. Hubo un editor, ayer lo dijimos, hubo un editor que se coló en lo que se llama pasillo de cámaras, tomó estas imágenes, pudo haberlas compartido y podría haber llegado ahí. Ahora, te pregunto esto porque son 20 años de trabajo, digo, no es un día. No. Hay dos posibilidades, una es que haya tenido dos perfiles de personalidad, como bien decís, y otro es que... Yo me tengo que jugar por una, es esa. Y otro, que creo que es una de las patas de investigación, es si uno de estos perfiles de personalidad se coló respecto de algunos compañeros de trabajo de su laburo. Pero, digo, si él comentaba, comunicaba o brindaba imágenes que son imágenes vejatorias de menores, con algunos compañeros de trabajo... Con las personas que yo hablo comúnmente, que son personas muy allegadas a él y del entorno de trabajo que compartía un trabajo con Marcelo, te puedo asegurar que si hubiera algún mínimo indicio de esto... Lo hubiesen dicho. Lo hubiesen dicho y se hubiera hablado. Y por lo menos yo hasta yo me hubiera enterado. Ayer, acá dije que si fuera mi hermano, el que está metido en algo así, lo denunciaría yo. ¿Qué te comentaron? ¿Cómo cayó internamente? No, es esto lo que te digo. La gente es como que está, no lo puede creer, porque probablemente, si se confirma lo de Marcelo, estamos hablando de una persona que tiene una dualidad totalmente, entendés, en su vida, en su trabajo, en cómo se maneja con el canal, con la gente. De hecho, si hablás y traes a todos los participantes de este gran hermano, es raro que algunos digan, no, mirá, pasé algo malo, o me insinuó algo. Al contrario. Seguramente todos dicen que es un divino, que es encantador. Probablemente, pero ¿sabés qué pasa? También decís que es un divino, no sé, un cura, también decís que es un divino o alguien que trabaja, entendés. ¿Cuánta gente tenemos que se esconde detrás de posibilidades buenas? ¿Qué había respecto a cómo trataba él el tema de su sexualidad? Porque yo he hablado con familiares de él, y era como un tema que no lo tenía absolutamente asumido, por lo menos lo que me dice parte de su familia, como que de algún modo era un tema tabú para él. Imagínate que cualquier persona, como te digo, estamos hablando de una personalidad que era agradable, vamos a ponerle ese adjetivo. Después de lo que ocurrió, que fue público, con su cámara oculta y demás, es un tema que en el ámbito de lo privado nunca, entendés, no estaba en tema, ¿entendés? A mí no me interesa saber qué hace la parte sexual, si le gustan los hombres, si le gustan mujeres, ¿entendés? A cualquiera, es como algo que no hablas. Igual me gustaría separar algo que es la vinculación de una sexualidad respecto de un delito, porque entiendo el caso, en este caso es un adulto hombre que está siendo acusado de abusar de un menor hombre, pero vamos a reiterar algo como decía Martín Pepa, la inmensa mayoría de los abusos, primero se entra familiarmente, y la inmensa mayoría de abusos se da con niñas. Y además, digo esto como un paréntesis para volver a hablar al tema. Lo que pasa es que es un abuso, acá va algo mucho más allá, es abuso y es corrupción de menores. Bueno, porque cuando la policía lo detiene, ¿sabés lo que le pregunta Marcelo Coraza? ¿Qué? ¿Me detienen por gay? Bueno, vean, esa es la palabra de él. Yo no sé si producto del nerviosismo... Rarísimo, porque estamos viviendo otra época. Quizá no fue totalmente concluyente en lo que él quería expresar. ¿Por qué pensó eso cuando lo estaban detenidos? Esto ya corre por mi cuenta, pero la sospecha es quizá por haber contratado algún tipo de servicio, o también porque él sabía quizá que en algún momento había estado con un menor de edad... Bueno, pero por eso, digo... ...o que tenía en el teléfono, ¿no? Porque la pregunta vino atada a la preocupación por el teléfono. Diego, entiendo el parte policial, que es la descripción clara del primer momento. Lo único que en este caso, digo particularmente, Diana o yo podemos sentir eso, que para tener empatía con un niño abusado no hay que ser ni padre ni heterosexual. Hay que no ser perverso. Es lo que son estos sujetos que están siendo acusados. Total, 100%. Y quiero sumar al perfil este, doctor Shecky y Mr. Hyde, muchas veces, esto es un lado oculto de la persona, pero muy oculto. Hay una cara pública que todos mostramos a los demás, tenemos otra cara que le mostramos a los amigos, y hay una tercera cara, dice un dicho, que solo la conocemos nosotros. Y esa es la cara, y por eso es que esto está tan oculto y hay un pacto de silencio. Porque esa cara tal vez la conoce muy poca gente que está en la misma sintonía. Por eso una cofradía. Que creo que esto es la punta del ovillo para desmascarar, que se caigan las caretas y que se muestre la cara de la persona. No solamente de la persona, sino también de todo lo que sucedió en la causa. O sea, a la cámara le faltaba un steady cam, ¿me entendés? para la grabación de la detención de Marcelo. ¿Cuántas causas ves grabadas así? No, igual para todas las causas policiales de la ciudad. No, no, de esa forma y con esa cámara. ¿A qué te referís? Pero para vos, ¿qué estás dudando? ¿Qué, Martín? ¿Dudando de qué? No sé, a ver, ¿qué estás dudando de que hay una puesta en escena en la detención de Marcelo? Una cosa puede ser verdad. Como yo te la quiera contar, es otra cosa. ¿Entendés? No estoy diciendo que hay una puesta en escena. Lo que estoy diciendo es, tendríamos que estaría bueno preguntar por qué esa cámara grabando así, por qué la detención, por qué, ¿entendés? En este momento, porque no es casualidad. No hay nada. ¿No es casualidad? Pero perdonen, ¿qué es lo que estás diciendo? Martín. Marcelo Coraza dijo, al momento que lo detienen, también no quería que lo filmaran. Claro. Pero por obvias razones, porque ya en el pasado había vivido una situación semejante, no de detención, lógicamente, pero una situación en la que se hizo pública su condición sexual y lo había dejado mal a él. De hecho, a partir de entonces, nunca más se paró delante de cámara. Hasta ahora, mirá lo que es el destino. Hace veces se está publicando videos en las redes. Pero perdón, Martín, igual no entiendo a dónde vas con eso de por qué tanta cámara. No, no. Explícame por qué no entiendo. Claro, a lo que voy es cuando... ¿Cómo es tu nombre? Daniela de Lucía. Daniela. Cuando Daniela dice que quizás esto es la punta del ovillo, yo coincido con vos. Claro que sí. Bueno, cuando coincido con vos, no estoy diciendo que lo de Marcelo es armado. Al contrario, estoy diciendo que ojalá actúe de la justicia, que sí se demuestra que es culpable, que por supuesto corra el peor de los castigos. Totalmente. No estoy bien, pero que se desbarate la banda. Claro, lo que estoy diciendo yo es quiénes o quiénes son los que determinan este caso ahora va a salir a la luz. Bueno, no, está bien, pero... Esa es la misma pregunta que vos. Y incluso tenía la misma sospecha que vos, pero desde hoy dejé de tener esa sospecha porque le pregunté a quien tenía que preguntarle respecto de esto. ¿Hubo alguna intencionalidad en ponerlo a él y no poner a otro justamente porque él era productor de Gran Hermano? ¿Y? No, es la respuesta. Está bien, parece una respuesta. Bueno, cae él solamente porque la víctima da su nombre, no porque él fuera productor de Gran Hermano. Otra pregunta que dice, ¿sabía Santiago del Moro el domingo a la noche? Viste que corrió el rumor de que se lo vio muy nervioso con el tema de la corbata. Ah, bueno. Nadie sabía... Nada. ...hasta el lunes a primera hora cuando se hacen las primeras detenciones respecto a estos allanamientos múltiples y en simultáneo que se iban a realizar. Perdón. Y solo la división de tratas de la superintendencia de la policía de la ciudad. Nadie más sabía de esta detención. Pide pista el doctor Cazorla. Te escuchamos. Sí, se sale de la vaina. Sí, 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 por eso ahí vamos, lo verdadero. No, no, porque verdaderamente yo vengo acompañando con mi cabeza y con un relato silencioso. Es importante aclarar un dato que no me resulta menor. El juez Javier Sánchez Sarmiento no tenía ni idea quién era Marcelo Coraza. Nunca había visto, dicho por los investigadores, gran hermano, ni le interesaba, ni sabía que venía la final. Apenas si ve televisión, porque pasa que los operadores o los funcionarios judiciales es muy probable que si ven tele lo sean durante el horario de la noche. Así que poco podía llegar a tener conocimiento fuera de este ámbito, pero frente a cualquier duda fueron categóricos en la respuesta. Estaba cerrada esta investigación bajo 30 llaves. Y un dato que te quiero agregar que no me puede pasar por alto. En el momento de la detención de Marcelo Coraza, aparece una de las hermanas y luego el resto, transcurridas las dos horas de allanamiento. ¿Y qué le pregunta la hermana? Pero con muchísimo escozor por la respuesta, por miedo a que dé la respuesta incorrecta. ¿Te vieron durmiendo con alguien? ¿Te encontraron durmiendo con alguien? ¿Qué significa? ¿La hermana sabía? Él pregunta, en el momento que lo detienen, ¿me detienen por gay? Sabemos, señoras y señores, que a esta altura hay una diversidad de sexos que la respetamos porque cada uno con su vida hace lo que quiere. Ahora no con la vida del otro. Y mucho menos con la vida de los menores. Está bien aclarar que la connotación de esa pregunta era si lo habían visto con alguien a quien le había pagado para estar en esa cama y si era menor de edad. Eso era, porque lógicamente... A buen entendedor, de todas maneras. ...que se acuestan dos personas del mismo sexo... No, eso no escandaliza a nadie para nada. Pero entonces significaría que la hermana tenía conocimiento de que por ahí salía... Es una presunción, Cari, es una presunción. Bueno, pero la hermana tenía esa presunción. Pero raro que pregunte eso. La primera pregunta es... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Claro. Pongamos un poquitito de orden. Por supuesto, Roberto lo va a saber mejor que yo. Acá hay una investigación judicial detrás de todo esto. Que por lo que cuentan y lo que vivieron Roberto y Diego se ha tratado de mantener de forma sigilosa y seria en la investigación. Entonces, cuando uno intenta desentrañar estas cuestiones donde hay corrupción de menores para poder llevar a alguien preso o ir a detenerlo a otro lugar, como en el caso de estas personas, tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas y acá acreditan cinco meses de llamados telefónicos. Para la justicia, Martín, no es nada gratuito tener un famoso. Porque levanta esta polvoreda que estamos viendo en todos los medios de comunicación. Pero yo no dije que es gratuito. Y quizás... No, déjame terminar la idea. Y quizás esto alerta a otras personas. ¿Vos creés en la justicia? Entonces, dudo mucho... Y mirá que yo soy la primera en dudar siempre de todo. Dudo mucho que se haya querido tomar la fecha como una cuestión a propósito del final de Gran Hermano o demás. Yo lo dudo. Te lo cuento porque esto es una cosa del poder judicial, de una investigación de la justicia con algo delicado. Dale, Cazorla. Quiero remarcar esto. Lo que le dijo el juez en persona a los investigadores. A estos los quiero en cana. Yo soy padre. Le importó tres cominos si era famoso o no era famoso. Verdaderamente estos delitos aberrantes tienen que tener esta conclusión, esta solución de carácter, de forma cautelar, de manera inmediata, porque es la única forma de desbaratar esta cofradía que naturalmente va a pisar o va a tocar fibras sensibles. No tenemos la menor duda porque acá hay una tendencia absolutamente desviada, no solamente por tratarse de menores, sino la trata en particular, la prostitución, el facilitamiento, la divulgación de material pornográfico infantil, el horror que nos provoca a cualquiera de los ciudadanos, padres, hermanos, primos, de cualquiera de los menores que pueden ser víctimas porque las víctimas son azarosas, las víctimas son vulnerables porque pueden ser incluso por una personalidad débil. Acordémonos lo que nos contó Luca de la librería. Sí, no, espeluznante. Además pienso en los niveles de pobreza que tiene hoy nuestro país, la cantidad de pibes desnutridos, la cantidad de pibes que andan descalzos, que no tienen acceso al agua potable, ¿me entendés? Digamos, tanta gente vulnerable, tantas presas, digamos, tantas víctimas a disposición de estos depredadores. Realmente me hiela la sangre. Ahora te pregunto, Martín, ¿por qué le preguntaste a Diana si ella cree en la justicia? ¿Vos creés en la justicia? Me cuesta. Contame, a ver. Me cuesta mucho creer en la justicia. ¿Por qué? Porque como me cuesta creer en casi todo lo que sucede, me cuesta creer cuando veo, yo soy de La Pampa, cuando veo un Lucio, ¿entendés esos casos? Me cuesta creer lo que vi anteayer en tu programa, ¿entendés? Hubo otro caso también previo de un participante ganador de Gran Hermano que llevó chicas afuera del país y en esa causa también hubo falta de mérito y tenés un montón de chicas que algunas ya ni siquiera viven en Argentina, ¿entendés? Que sufrieron y mucho ese tema y que como siempre hay amigos en la justicia, entonces cuando vos me preguntás si creó en la justicia, claramente me cuesta mucho creer en la justicia argentina. ¿Y para vos esta investigación? Entonces, como me cuesta creer, te cierro la idea, como me cuesta tanto creer en la justicia argentina, no me importa si hay un famoso en una causa. Ahora parece que como trabajaron seis meses, ¿entendés? Ya pensamos que todo lo que hace está bien, no. No.